Aplausos 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 Que yo con mi negra tengo y no te quiero pa' ná Que yo con mi negra tengo y no te quiero pa' ná Y no te quiero pa' ná Y no te quiero pa' ná Tanto tengo a tu cuerpo tan bien 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 Ya no te quiero pa' ná Y hasta ya sé que dices Que yo tengo las narices como nudo del portacán Y fíjate bien que tú no eres nada de cantar Porque tú no te quiero pa' ná Tanto tengo a tu cuerpo tan bien 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!